chicas chicos aquí les muestro el almuerzo que estaremos disfrutando el día de hoy este almuerzo está hecho con los poquitos que ya tenemos en el refri que estuvieron sobrando de la semana y la chiquita pues aquí está su plato se va a comer tres quesadillas que están hechas de rajitas con crema que estuvimos haciendo la semana y les puse poquito queso también tenemos tres pedacitos de plátano macho que también ya los teníamos en el refri y un poco de arroz blanco el del niño pues es muy dragón y se va a comer cuatro quesadillas igual de rajas con queso su arroz blanco y su platanito y pues este será su almuerzo de ellos para aprovechar todo lo que tenemos mi almuerzo pues es ensalada de espinacas con un poco de queso y un poco de manzana acompañado de un cafecito y de unas ricas galletitas espero que te guste este vídeo esta idea de almuerzo para que tú puedas aprovechar todo lo que tienes en el refri y no desperdicies nada en estos tiempos que todo está tan caro pues hay que aprovechar hasta lo último que tenemos en el refri y pues mira no hubo necesidad de salir a comprar para el almuerzo aquí vamos a almorzar bien rico bien delicioso bien saludable y pues aprovechando todo lo que ya tenemos espero que te guste este vídeo que te suscribas al canal de y comparte recuerda que este canal es variado y tenemos de todo un poco bye